Estamos con ella, con la licenciada Estela Torres. ¿Cómo estás, Estela? Bienvenida a Grand TV nuevamente. ¿Cómo andás, Marcos? Tanto tiempo, bien. Bien, todo bien, con mucho trabajo. La verdad que sí, por eso es que no estabas acá viniendo seguido. Pero, antes que nada, feliz día, porque hoy es el Día de las Relaciones Públicas, el Día Nacional de las Relaciones Públicas. Feliz día para vos. Así que, ¿por qué de la noche a la mañana se empezó a hablar mucho de las Relaciones Públicas? Bueno, gracias. Gracias, gracias. Es una profesión que amo. La verdad que es algo que descubrí en la universidad, porque llegué ahí como a las Relaciones Públicas. Como, digamos, vamos a estudiar algo y que esté relacionado con las ciencias sociales. Es una carrera hermosa. Y la verdad es que es una carrera que yo siempre digo, te pone en el mercado y te pone en el foco. Te pone en el foco de atención. ¿Por qué? Porque sabemos de marketing, sabemos de comunicación, sabemos de administración de empresas, sabemos de estadística, y sobre todo porque nos encargamos de gestionar lo que es la reputación de una marca, de una empresa, incluso también de lo que son todo lo que tiene que ver con asuntos públicos. Y hoy es fundamental tener un asesor de Relaciones Públicas si tenés una compañía, si estás en el Estado, alguien que pueda gestionar eso. No lo puede hacer por ahí, en otras profesiones podemos compartir determinadas cosas, pero tenemos una visión más analítica de todo lo que tiene que ver con la comunicación. Y acá es como que todo engloba en una sola carrera que es Relaciones Públicas. Es, digamos, para... ¿Y por qué se hace? Yo te hago esta pregunta, me acuerdo años atrás, se le decía mucho a los que, no son los que volanteaban, pero los que hacían promoción de los boliches, se le decía Relaciones RRPP. ¿Me rompiste así el corazón? Sí. No, te lo pregunto porque me acuerdo clarísimo, hay que buscar el RRPP de tal boliche si querés ir, si querés conseguir un free, si querés estar en la lista. Bueno, ahí está el tema de la confusión. Por ejemplo, a mí me pasó puntualmente que cuando yo empecé a estudiar la carrera, y esto lo digo sin menospreciar, obviamente, a los chicos que hacen promoción y que hacen de tarjeteros y un montón de cuestiones, que te decían, ¿para qué vas a estudiar cuatro años una licenciatura si después vas a hacer promoción para boliches? Y en realidad está mal puesto el tema de que son las Relaciones Públicas del lugar. Queda lindo y ese, ah, sí hablo con las Relaciones Públicas, y es muy hermoso, pero en realidad son promotores. Son promotores que hacen una promoción de algo y que tienen determinados beneficios. Nosotros trabajamos una parte de la promoción, pero no es eso. No es ser tarjetero en boliche, es un montón de otras cosas. Es armar estrategia, es hacer planificación. Nosotros estamos en la parte de los comités de crisis. Si una empresa tiene una crisis de reputación, necesitas un relacionista público para que lo solucione. Ejemplo, una aerolínea tuvo un accidente con un avión, ahí salen los relacionistas públicos. Exactamente. Disculpen el ejemplo, pero es como lo más... Sí, no, sí, lo mismo. O sea, son muy seguros, pero cuando pasa algo se magnifica, se magnifica todo. Imagínate que vos dentro de una empresa tenés que tener lo que es un comité de crisis. No todas las empresas lo tienen, pero lo tienen que tener. Esta cuestión de qué pasaría si, entonces tenés que tener como distintos escenarios. Entonces, al momento de que pasa la crisis, un accidente, no sé, un escándalo, un escándalo o lo que fuera, tiene que salir el vocero con lo que es la campaña de que nosotros tenemos ya armada anticrisis. Escuché eso. Muchos de las películas cuando pasan este tipo de cosas, salen con la campaña anticrisis, buscan tres o cuatro profesionales, no sabían que estaban los relacionistas públicos, creían que eran la mayoría de comunicadores y alguien que tenga especialización en determinado tema, que salía a hablar en nombre de la empresa para bajar un poco y calmar las aguas y dejar más o menos tranquilo a la gente que usa ese servicio o esa marca. Mira, sin ir más lejos, vamos a mencionar un caso que fue mediático a nivel mundial, el caso de Johnny Depp, que él estuvo por un caso de difamación. Los abogados que trabajaron en el caso de difamación estaban especializados en relaciones públicas, estaban especializados en crisis de reputación. Sí o sí se tuvieron que especializar en eso para poder entender cómo abordar el tema de la difamación. O sea que es mucho más amplio de lo que la gente, de lo que creíamos, Guarda. Yo también me aplico porque te traje a colación esto del RRPP porque me acuerdo clarísimo hace muchos años que vos ibas y querías entrar a un boliche y tenías que hablar con el RRI, que era intocable, inalcanzable y todas las ideas delante que le puedas poner. Sí. Pero la verdad que esto es una carrera donde abrir varios frentes porque el adanico de oportunidades de trabajo es importante. Mira, mi profesor, uno de los profesores que más me ha marcado en la universidad, dijo, el día que no sepan cómo explicar qué son las relaciones públicas, digan que son el médico clínico de la comunicación. Ustedes pueden diagnosticar, ustedes pueden decir, bueno, vos tenés que ir y asesorarte con tal, con tal porque ustedes saben de administración, saben de un montón de conglomerados que no lo tienen en otras carreras. Entonces, cuando no lo sepan, cuando no sepan cómo explicarlo o no sepan cómo alguien le puede decir, no lo puede entender, decirle, nosotros somos el médico clínico de la comunicación. Porque nosotros podemos diagnosticar los casos que están pasando dentro de la empresa. Después vos podés ir por distintas ramas. O sea, yo, por ejemplo, yo soy licenciada en relaciones públicas, pero yo me fui por todo lo que es la parte empresarial. Claro. Y también la parte estatal. También la parte estatal. Hay también, se utiliza mucho el relacionista público en la parte del Estado. ¿Son asesores de funcionarios o son funcionarios de gestiones? No, son asesores de funcionarios. Por lo general son asesores de funcionarios. ¿Por qué? Porque tienen que manejar esta parte discursiva. Y la de imágenes. Y la de imágenes. Y la de imágenes, exactamente. La verdad que es bastante, es bastante. La verdad que me quedaría hablando mucho de esto porque yo la verdad siempre leí de la carrera. De hecho, yo soy licenciado en comunicación social. Y estas relaciones, y también tienen un abanico importante de oportunidades de laburo de la licenciada en comunicación. Bueno, solamente todo el mundo cree que es para estar frente a un micrófono, puede estar frente a escribir para un diario, ¿no? Pero la verdad que puedes hacer muchísimo, trabajar en publicidad, puedes redactar para determinadas cosas importantes, puedes trabajar en empresas justamente en cuestión de imágenes, en todo lo que se comunica, internamente y externamente. O sea, es amplio el abanico de trabajo que se puede tener. Pero esto de relaciones públicas no lo tenía tan claro como lo estás explicando y como mucha gente cree que es RRPP. No. A mí eso es una cuestión, sinceramente, que me duele cuando lo dicen así. ¿Pero por qué? Porque soy profesional hace más de 10 años con respecto a lo que son las relaciones públicas. Y debo ser tan pasional por ahí con el tema de las relaciones públicas que, por ejemplo, he tenido mis cuotas de influencia en la hija de mi marido, estoy en relaciones públicas. También entendió este proceso de que las relaciones públicas te posicionan en el mercado. Obviamente que hay un montón de carreras que te pueden posicionar en el mercado. Yo siempre digo, vos vas a tener una carrera de base y esa carrera de base a vos te va a permitir poder entender el contexto en el que vivís. Las relaciones públicas te permiten eso. Vos constantemente estás dialogando, constantemente estás trabajando con empresas y más si te dedicas a la parte de la consultoría, que es por ahí a veces lo que más hago yo. Conocés gente, generás contactos y constantemente estás creciendo y constantemente estás viendo los cambios comunicacionales que hay y también estás alerta a las tendencias para que las empresas mejoren esquemas de reputación, esquemas de comunicación, incluso esquemas de comunicación interna, porque nosotros trabajamos mucho también con lo que es la comunicación interna dentro de las empresas. Yo me imagino lo que deban de trabajar cuando fue el tema de la pandemia. Sí. Porque ahí creo que muchos CEOs se agarraron de la cabeza porque no sabían para dónde apuntar o para dónde redirigir la empresa, porque todo el mundo encerrado. Vos te estabas acostumbrado a que el público venga a buscarte, a que el público venga a buscar el producto, a que se lo lleve a la casa, que si tenían un problema, volvía con el producto y decía tengo tal problema, bueno, lo solucionaba, le daban otro, se lo arreglaban, no importa. Pero creo que ahí fue como la gran hecatombe para todo el mundo que no sabía qué hacer y creo que ustedes fueron los más solicitados. Los comunicadores fueron los más solicitados, sobre todo lo que hacen relaciones públicas, pero también trabajando conjuntamente con los que hacen marketing. ¿Por qué? Porque tienen que armar la estrategia de cómo mostrar esa parte. Los de relaciones públicas te abran todo el proceso, te abran toda la metodología, el impacto, y ellos se encargan de todo lo que es la parte de estrategia de movilizar eso que nosotros generamos como tasa de información que armamos. Y ahí se empezaron a formar equipos interdisciplinarios para salir con una estrategia única y que la empresa se vuelva a posicionar en el mercado. El que crea que un profesional trabaja solo o el profesional que crea que va a trabajar solo y se va a hacer solo, está equivocado. Esa es una de las grandes cuestiones que ha cambiado en este siglo XXI y sobre todo después de la pandemia, el que crea que solo puede hacer algo, está muy confundido. Incluso profesionales que no somos de las mismas áreas. O sea, yo, por ejemplo, a veces para hacer mentorías o consultorías necesito un abogado. Porque yo puedo ver una falencia a nivel legal de la empresa o algo que están y bueno, yo te puedo dar esta parte para que vos lo puedas comunicar, pero el abogado... Tiene que tener ahí por las dudas una palabrita de... Claro. Es imposible decir que yo trabajo solo. Hoy el tema de la colaboración, de cooperar, de construir, es para mí la tendencia más importante, no solamente en este 2023, sino en el 2024, de construir perfiles de cooperación, de colaboración y sobre todo perfiles orientados a la inteligencia artificial. Eso es algo que estamos en voz y en todos lados lo están poniendo. Y el otro día hablamos un poquito, pero muy por encima de inteligencia artificial. Y lo de LinkedIn, que yo tenía las preguntas, lo vamos a dejar para... Te comprometo hasta dentro de unos días que vengan, no vamos a esperar mucho tiempo para que vengas y nos digas. Porque vos sabés que entraron muchas consultas. ¿Te acordás de esa vuelta que hablamos muy por encima de LinkedIn? Porque decíamos algunas consultas que hubo, vos explicaste lo que era. Y, por ejemplo, quedaron ese día y después entraron otras cosas. Cuando venía la experta del marketing, cuando venían, nos mandaban, por ejemplo, ¿para qué sirve LinkedIn? ¿Qué es LinkedIn? ¿Qué es? Dice, yo lo vi pero no le entiendo nada. ¿Te sirve LinkedIn para buscar trabajo? Bueno, todas estas preguntas ya te las voy a reenviar. Hoy veníamos a hablar en LinkedIn, nada más que yo la saludé y, bueno, estuvimos hablando de relaciones públicas. Y la verdad también es apasionante y tiene mucho que ver con tu profesión y con algo que, no sé si en Catamarca hay muchas relaciones públicas. No, no hay muchas. O sea que es una buena salida para el que quiera estudiar relaciones públicas. Para mí, más allá de que es una buena salida, pensemos en esto. Hay que pensar en el impacto no solamente que podemos generar localmente, sino por fuera de donde estamos. Salir de esta cuestión de que solamente voy a trabajar en presencial cuando también puedo trabajar en digital. ¿Sí? Yo actualmente, yo soy directora provincial de la CAE de Catamarca de RedIR, que es la red iberoamericana de relaciones públicas. Vamos a empezar a trabajar y a trabajar con los comunicadores de acá de Catamarca sobre este tema y también para poder fomentar los ámbitos de comunicación y mostrar que hay una forma de comunicar no solamente desde lo presencial, sino también desde lo digital. Está bueno. La verdad que te agradezco. Mira, terminamos hablando de algo que estaba así. Era solamente un mero saludo. Te agradezco, Estela, que te hayas llegado hasta el programa. Anda pensando en lo de LinkedIn, ya te voy a reenviar las preguntas y vamos a hablar el próximo de lleno. Bueno, traigo una pizarra la próxima. Traemos una pizarra y acá damos cátedra. Hacemos una clase. Sobre LinkedIn, que hay mucha gente que la ve muy por encima, pero no entiende mucho para qué está sirviendo. Porque creo que no es una red social y tampoco no es una bolsa de trabajo como algunos piensan. Bueno, vamos así cortito. No es una red social como Facebook e Instagram. Sí tiene como determinadas cuestiones similares. No es una bolsa de trabajo tipo Boomerang o Zona Shops, que son bolsas de trabajo. Lo que sirve es para que vos construyas lo que te había dicho la vez pasada, tu marca personal y una historia tuya con respecto a lo que vos haces y lo que estás aprendiendo. Aprendiendo, que seas un atractor para otras empresas o para otros profesionales. Y lo dejamos ahí para la próxima. Gracias, Estela. Gracias a vos, Marcos.